Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía En las horas que dichas infinitas que añoren mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan sola queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños Y en estrecha en tus brazos amantes al arullo suave del amor de ayer Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti sin ti sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Ya amanezco sin ti y no se acaba la noche No se acaba el dolor, el dolor que yo siento Que yo siento en mi pecho Sin ti, sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Ay, tanto que me hace sufrir esta cama vacía No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo más Sin ti, sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti En mis sueños te quedas, que no puedo olvidar El olor de tus labios, la dulzura de tus besos Ah, ven a mí Sin ti, sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Ay, 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 yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro por ti Ay, desde que te fuiste, me dejaste sola Ah, cómo voy a hacer que ya no puedo dormir Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Sin ti Ya llega la brota, me encuentras llorando mis noches sin ti Sin ti Sinc impostos Ay, 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 tal Gracias.